Sí. De machirulo, ¿eh? A ver si no te asustí. Y de hecho, me sorprende que tengas esa perspectiva porque a mí Claudia y Marcelo se me hacen de un perfil completamente liberal, que no tienen pedos con el barrio. No, 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 no. Claro que sí. Pero, a ver, hay una... Es que esto se puede ir en cualquiera de las dos direcciones. Hay un argumento que ahorita se me escapan un poco los nombres, pero incluso lo podemos considerar histórico, de una relación positiva entre una administración radical y una administración administrativa. Cárdenas y Camacho son un ejemplo. Abre la Camacho. Donde tienes un giro radical y luego tienes la otra parte que, a ver, espérame, no, vámonos. Entonces, pero el punto es si lo van a hacer o no, porque tienes por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Nuestro Huito Chávez y luego a... ¿cómo se llama? El presentador de Azteca que está gobernando Venezuela. Maduro. Maduro.